¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de compartir con vosotros y con vosotras estas charlas, estas reflexiones. En definitiva, estos momentazos. Vamos a hablar de Alexis Sánchez. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. El principal porque él está disgusto en el Inter de Milán y también porque he recibido una cantidad enorme de mensajes en las diferentes plataformas posibles, existentes, que me han solicitado que evalúe la situación de Alexis Sánchez este año en el Inter de Milán. Bueno, que parecía que podría tener más tiempo de juego, pero la llegada de Zeco y Correa lo que ha hecho precisamente es lo contrario. Que no se note la ausencia de Romero Lukaku y que Alexis Sánchez simplemente haya disputado poco más que 70 minutos en el presente curso. Un tiempo de juego escasísimo para un jugador del talento de Alexis Sánchez. A ver, ¿qué ha pasado? Pues primero que no juega y segundo que ha explotado. Alexis Sánchez ha dicho, basta, por aquí yo ya no paso. Y en su cuenta de Instagram, si no me equivoco, publicó un comentario que en principio deja bien a las claras cuáles son sus intenciones. Leo el comentario y después lo valoramos. Dijo Alexis Sánchez tras el choque ante el Sassuolo. No, date cuenta, tú puedes valer mucho, pero si estás en el lugar equivocado no vas a brillar. Creo que el mensaje es clarísimo. Él vale mucho, está en el Inter, en el lugar equivocado. Y como en este escenario, en este caso, pues no cuentan con él, no puede brillar. No juega, no brilla. No juega, no demuestra el talento. No juega, se desespera. Y envía o comparte este mensaje en las redes sociales. Evidentemente, Alexis Sánchez ya tiene muy claro que no cuenta para Simone Inzaghi. Ya lo sabe, él ya lo sabe. Unas pocas semanas ha comprobado que el técnico italiano tiene otras preferencias. Correa, Zeco, Lautaro Martínez y otros jugadores. Y que él ha quedado marginado al ostracismo. A lo más alejado del técnico. Allá, donde el banquillo está frío. Donde no llega la calefacción. Pues ahí está Alexis Sánchez. Jugador que todavía tiene mucho fútbol que ofrecer. Y que no está dispuesto a quedarse en un segundo plano. Yo creo que la situación es muy simple. Evidentemente, yo los insultos que he leído, vertidos sobre Inzaghi, no los comparto. Cada uno tiene su opinión y su decisión. Yo, obviamente, contaría con Alexis Sánchez. Y si no fuera el once titular, sería un jugador que siempre tendría minutos. Pero Inzaghi lo ve de otra manera. Él cree que con este trío maravilla que se ha sacado de la chistera, al Inter de Milán le van a salir las cosas muy bien. Puede ser, no digo que no. Pero también Alexis Sánchez tiene el derecho de la pataleta y el derecho de pedir cosas. Tiene un salario muy alto. Por lo tanto, si Alexis Sánchez solicita salir, ya se ha cedido o traspasado en el mercado de invierno, es posible que el Inter de Milán, si no cambian las cosas, si Inzaghi no cambia de opinión, lo vea con buenos ojos. Eso sí, no va a tener fácil que otro club le pague el salario que a día de hoy está recibiendo. Un jugador que, lamentablemente, en los últimos tiempos ha sufrido diferentes percances físicos que han lastrado su rendimiento. Así que Alexis Sánchez tiene que priorizar ahora. ¿Qué prefiere? ¿Tener un rol destacado y quizás tener que reducir su retribución? O quedarse en el Inter en un rol secundario y seguir recibiendo cada X tiempo una cantidad de money astronómica. A nivel deportivo, es que poco puedo decir. Lo hemos dicho en muchos vídeos. Lo que puede aportar Alexis Sánchez, muy pocos jugadores lo pueden aportar. Él es un tipo de entre líneas que conecta, que reactiva la zona de tres cuartos, que tiene llegada, que tiene existencia, que tiene visión, que tiene remate, que lo tiene todo. Pero sí que es cierto que Inzaghi tiene otro estilo, que sigue insistiendo en el mismo esquema de juego que ya nos mostró en el pasado Antonio Conte. Y tiene muy limitadas las plazas ofensivas. De hecho, en este momento, en la media está Canola Blu, Brozovic y Varela. Al menos otro día, ante el Sassuolo, Arturo Vidal apareció en la segunda parte. Este, como refuerzo en el juego ofensivo, apareció seco. Y bueno, pues Di Marco, D'Ambrosio, D'Armian para la derecha, pero poca cosa más. Es más de lo mismo. Inzaghi no está revolucionando para nada el estilo de juego del Inter campeón en el pasado curso. Y seguimos viendo cómo este 3-5-2 o 5-3-2, o como se le quiera decir a este sistema de juego, pues sigue lastrando al Inter de Milán, pero sigue sumando victorias. Para mí, lastrando quiero decir que el Inter es un equipo que es aburrido de ver, es muy aburrido. Es un equipo que prácticamente nos ofrece un fútbol sin argumentos ofensivos, más allá de las acciones muy verticales, que ante rivales más débiles le puede salir bien, como ante el Sassuolo, que remató muchísima portería hasta 18 ocasiones, pero que incluso le cedió la pelota al rival en este caso. Pero bueno, Alexis Sánchez ha explotado. Ahora nos queda por ver qué va a suceder en las próximas semanas, meses, con el chileno. Si la cosa no cambia, Alexis es probable que vuelva a manifestarse públicamente y que vuelva a protestar y seguramente que tense la cuerda para que le pongan las cosas fáciles y le pudiesen abrir la puerta. Sonó el Atlético de Madrid, pero no lo veo viable. Ha llegado Griezmann, está Joao Félix, está Correa, está Subárez. Hay muchos jugadores en la zona ofensiva. Está Lemar, que esta temporada está que se sale. Y la pasada también estuvo muy bien. Por lo tanto, creo que Alexis Sánchez tendría que buscarse otro destino porque el Atlético de Madrid no sería uno que yo creo que se le vaya a presentar en este próximo mercado de invierno. Y poca cosa más. Me sale muy mal, ya lo sabéis, pero es lo que hay. A Inzaghi parece que no le convence la propuesta futbolística de Alexis Sánchez. Vamos a esperar a ver qué sucede y lo iremos comentando. ¿De acuerdo? Venga, compañeros, compañeras, gracias. Ya sabéis que sois geniales. Espero vuestra suscripción, vuestro like, vuestro comentario. ¡Disfruta! ¡Chao!